Primero que nada triunfó la democracia, una instancia de participación donde los ciudadanos van, deciden y definen sobre lo que consideran correcto para su futuro, no es ningún palo en la rueda, quedó demostrado, es realmente una instancia a celebrar en la democracia uruguaya. Así que, primera gran cosa, ayer triunfó la democracia. Y después, bueno, sí, tenemos que la opción por el no triunfó, también tenemos que decir, con valores muy ajustados, digamos, esto es un empate cuasi-técnico, que bien que nosotros reconocemos que obviamente faltan los controles observados, pero que va a triunfar la opción del no por muy poquito. Yo también voy a decir que en nobleza unidad llamé al diputado Diego Echeverría para saludarlo por esa instancia. Y la reflexión que queda es que, si bien en el Parlamento la ley de urgente consideración se votó por un 56% de parlamentarios, en esta opción, ahora, dos años después de implementada, no llegó a tener el 50% de apoyo popular, lo cual creo que debería hacer que el gobierno tuviera las puertas del diálogo, porque sería muy bueno para todos los uruguayos, para los que pensamos de cualquier manera, sería muy bueno tener un gobierno que bajara la soberbia y escuchara a la oposición. Lo digo tanto a nivel nacional como también, mensaje para el Intendente Antía, bajar un poquito de esa soberbia y escuchar al otro, porque circunstancialmente podemos ser menos, pero también somos ciudadanos, también tenemos nuestra opinión, y creo que la democracia no se construye con soberbia, sino con mucho diálogo. Lo que estamos haciendo para adelante es el futuro nuestro y de nuestros hijos, y el futuro nuestro como sociedad. Y yo me imagino, la sociedad en la que quiero vivir es una sociedad donde está bien que pensemos distinto, pero que tengamos diálogo para buscar soluciones. Yo no me imagino viviendo en una sociedad de soberbia y prepotencia. No quiero vivir en una sociedad esa. Y creo además que los tiempos vienen cambiando, que algunas conductas van a ir desapareciendo para cada cual con sus ideas, pero teniendo un aporte al diálogo. Y lo último, si me permite, es un saludo muy, muy, muy grande, un abrazo muy apretado a los cientos y cientos de militantes sindicales y políticos de Maldonado que dejaron el cuero en la estaca, que dieron todo de sí, juntando, haciendo la proeza de juntar 800.000 firmas y haciendo esta hazaña de llegar a este referéndum con un resultado tan, tan ajustado. Así que a todos esos que dejaron horas y horas de militancia, un inmenso saludo y un gran abrazo. Maldonado